La historia es delicada de verdad y la cuentan desde una clínica de Cali, ustedes saben que nosotros tenemos fuente en todos lados Y de repente ayer me escribió y me dice, Ronald, pero hay una persona acá, hay una muchacha que yo creo que es muy reconocida Esa cara a mi se me hace, se me hace, yo la conozco, yo la he visto, yo la he visto en algún avión Entonces seguila por favor, andate detrás de ella, tomale fotos disimuladamente y miremos a ver quién es y qué es lo que le está pasando Y me dice, no, llegó porque tiene excesos en la cara y tiene además unos dolores impresionantes, unos dolores impresionantes en la cara Se queja muchísimo, yo, pero quién será, de qué se tratará, no, que es tema de biopolímeros, que esos biopolímeros ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado bastante del asunto? Que exageran con eso poniéndose en todos lados y eso termina complicándose Pues resulta que era, ¿saben quién? Coral Costa, la esposa de Macorillo, ¿se acuerdan de ella? ¿La esposa de quién mismo? ¿Se acuerdan de ella? Personaje total El Borla 8, Omar Borillo Omar Borillo Exacto El morenazo que salía en También Keras, y que asustaba a la gente pegándola a la gente en los buses ¿Qué le pasó? Coralcita de la esposa Pues ustedes, ella tiene una boca prominente, yo pensé que era de ella No, 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 no Resulta que eran biopolímeros Y ahora, tiempo después, ese asunto le ha venido a cobrar factura Resulta que se le están moviendo por toda la cara, se le están moviendo tiene unos dolores insoportables pero además, esto ya es durísimo yo no había visto accesos en los labios es decir, dice que se le abre se le abren los labios, se le rompen los labios se le cierran unas horitas y vuelven y se le abre, es decir, está hablando así, imagínense esto, eso es invivible, el médico ya le ha dicho que tiene que someterse a cirugía y que se prepare para un proceso largo y doloroso aquí hemos visto historias ya varias veces se ha hecho cositas, me imagino yo, porque la cara la ha cambiado, yo la conocí hace unos 12 años y la cara que ella tenía no era así, y era una mujer muy linda también, o sea pero es que ahora lo que va a pasar, Nata, es que se va a tener que quitar eso y quitarse eso no es de la noche a la mañana si le ha costado a las otras en la cola imagínense eso en la boca claro, eso es un elemento que se regenera y se regenera entonces usted la mete en la cirugía le hacen un raspado, se los quitan y a los 6 meses le toca otra vez entrar en cirugía porque eso vuelve y crece eso es como un ser vivo ahí que se le va quedando pegado en el músculo donde se lo hayan puesto y vuelve y se regenera y se regenera y los dolores vuelven y vuelven y vuelven para que vean, para que aprendan ¿Cuál es la recomendación suya, Ronald? que me bajen a ese demita, muchachos ¿Cuál es la recomendación suya, Ronald? no, que no se pongan eso, hombre que se acepten así, como son la belleza natural esa que nos enseña Pulgarino tiene esa belleza natural, tradicional Ronald, ¿y esos biopolímeros se inflaman? claro, esos se inflaman, Giovannotti sí ah, o sea que lo que tengo en la barriga no es grasa es biopolímeros así es vayan, levanto a misa ¿Cómo amaneció Bogotá?